El acto, como ven, contó con una amplia participación. El primero en presentar su comunicado fue el empresario local, Sergio García, que aprovechó su intervención para presentar su nuevo negocio. Vamos a representar lo que es nuestra empresa, es virtual, una empresa virtual, localizagratis.com, donde los negocios se pueden publicitar para que los usuarios los ubiquen, donde están, en qué zona de Mijas están. José Antonio Quero y Emilio Calvo centraron sus ponencias en el marketing online y el comercio electrónico, respectivamente. Son técnicas que usamos para promocionarnos en Internet, para darnos a conocer, conseguir clientes y para vender. Cuando una empresa está ofreciendo sus servicios a través de Internet, desde su propio sitio web, lógicamente ya está haciendo comercio electrónico. La jornada también contó con la presencia de Jerónimo Pérez, presidente de la Cámara de Comercio de Málaga, una entidad pública que desarrolla un trabajo frenético, asegura el Edil Manuel Navarro. Todas las acciones que vienen realizando desde hace muchísimos años, sean a nivel comercial, sean a nivel de viajes que realizan por el extranjero, de promoción comercial, además, pues yo creo que va a ser un buen impulso y un buen baño de esta energía que desprende la Cámara de Comercio. Durante su turno, Pérez explicó cada uno de los recursos que ofrece la Cámara de Comercio para favorecer la creación de empresas o la salida de estas al extranjero. También recordó la actividad que se desarrolla desde la Escuela de Formación Empresarial. Una serie de máster y programas de reconocido prestigio, como un MBA que llevamos ya ocho años dándolo en la Cámara de Málaga y recientemente un máster en Internacionalización de Empresas o en Turismo. Las empresas mijeñas Mayan Monkey y Tartas de Ensueño clausuraron este encuentro con una degustación de chocolates, tartas de fondant y los tan de moda cupcakes. Los cakepots y un par de tartitas chicas también que he preparado para que prueben un poquito de sabores. Ah, y una tarta de tercio pelo rojo, que aquí es muy poco conocida para que la gente la conozca. Cada vez son más las personas que se unen a la campaña Hecho en Mijas, tanto para dar a conocer su negocio como para mantenerse formado e informado de las últimas tendencias empresariales. Sobre el marketing online me ha parecido muy interesante, porque la verdad es que hoy en día si no estás dentro del mundo de las redes sociales tienes muy poca cobertura, entonces me ha gustado bastante. Lo que es de la zona hay que encontrarlo, hay que utilizarlo, hay que promocionarlo, o sea, es nuestra, digamos, nuestra ética, nuestra política de empresa. Estoy encantada con la iniciativa. Gracias. Gracias. Gracias.